Un año más, llega el verano, llega el calor y con ello las tan deseadas y merecidas vacaciones. Y toca ponerse a pensar en el destino. Playa, turismo de interior, crucero, viajes combinados, opciones hay de todo tipo, pero también hay que mirar el presupuesto. Muchas dudas para resolver en poco tiempo. Por eso lo mejor es acercarnos a una agencia de viajes para que nos expliquen todo bien para nuestro viaje. Hay un poco de todo, la gente que se va a la playa, aprovechando este tiempo tan magnífico, y gente de que se plantea hacer unos viajes más de larga distancia, sobre todo de Punta Cana, México, Cancún, Ribera Maya, Maldivas, Noruega. La playa siempre es el destino más deseado en esta época del año. Hace una semana en Lugo, y bien, muy fresquito y muy bien allí también, y ahora estamos en Ribera. ¿Cómo es que te has descantado por Lugo y no por una playa como, no sé, por la Costa del Sol o por el norte? No habíamos estado nunca por el norte y hemos decidido este año, la verdad que merece la pena, es bonito. Son distintas las playas, no hay tanta gente, y bueno, sí, ver muchas cosas, claro, por allí, que no habíamos visto nada en el norte. Pero bien es verdad que cada vez cobra mayor protagonismo el turismo de interior, y hay quien no echa de menos la playa. No, 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 yo es que no echo de menos la playa, no, cuando mis niños eran chiquitos hemos ido muchas veces, pero yo ahora no lo echo de menos ninguno, yo me vengo aquí a Ribera y estoy, vamos, yo lo aconsejo a todo el mundo, y también que venga a tome yo eso a las tapitas. Yo ya me he ido y ya he vuelto y ya se me han terminado. ¿Y a dónde te has ido? Estuve en Ronda unos días, una semana, y pues nada, pues ahora unos días aquí tranquilamente hasta que vuelva a empezar y ya se ha acabado para mí las vacaciones. ¿Y qué destacarías de tus vacaciones? Pues que hacía más fresquito que aquí, que se estaba muy bien por la noche, que nos poníamos una chaqueta, que tomábamos tapas con sábanas, que estábamos en mitad de la sierra, en el campo, comiendo y bebiendo, que es como mejor se está, y que ahora estoy con depresión post-vacacional. Si estoy de vacaciones, mi alma, estamos aquí en Tomelloso de vacaciones, estamos en Ruidera. Las lagunas de Ruidera. Las lagunas de Ruidera, lo estamos pasando fenomenal, porque es una pasada, precioso todo. Estamos aquí, hemos venido a hacer unas gestiones aquí a Tomelloso, así es que, ¿qué quieres que te diga más? ¿De dónde venís? Venimos de Puerto Llano. ¿Tenéis pensado ir a alguna playa? No, yo aquí lo tengo, estoy completita. Tú ya has estado. Porque yo en las lagunas lo tengo todo, tengo campo, tengo tierra, tengo montaña para hacer deporte, tengo agua, tengo callas para mi pasadito, tengo de todo. Si el poder adquisitivo es superior y se cuentan con más días de vacaciones, las opciones se incrementan. Tanto es así que hay quien se decanta por los cruceros, que se están poniendo tan de moda, sobre todo si es para ir con niños. Los cruceros están cada vez teniendo mucha más connotación con respecto a las vacaciones. La gente es una forma de viajar más cómoda, porque vas en un hotel donde cada día amaneces en una ciudad distinta. No tienes que andar haciendo la maleta cada día y demás. En cualquier caso, ya sea con el mar o la montaña de fondo, ya sea en plena naturaleza o en el Caribe, estos días de vacaciones son para pasarlo bien, para descansar y para aprovechar y hacer lo que no hacemos a lo largo del año. Así, desde Televisión La Mancha, les deseamos a todos unas felices vacaciones.